Muy buenos días. El haber formado parte de la mesa directiva durante el recién concluido periodo ordinario me permitió la extraordinaria posibilidad de ser parte de uno de los periodos más intensos y de mayor productividad de esta legislatura. Dos productos legislativos fueron significativos. Por un lado, la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción y, desde luego, no menos importante también las reformas en materia del Sistema Nacional de Seguridad. La mesa directiva que encabezó en este periodo el senador Roberto Gil logró establecer un trabajo armónico entre los diferentes grupos parlamentarios representados en el Senado de la República, lo que propició el ambiente necesario para poder avanzar y dar, sin lugar a duda, pasos importantes en la construcción de la legislación que nuestro país demanda. El futuro inmediato para el Senado de la República augura cada vez mayores consensos, cada vez un trabajo más colegiado y compartido y el haber formado parte de esta mesa directiva ha sido una huella que sin duda permanecerá en su servidor por toda la vida, dado que es una extraordinaria posibilidad de aportar y de contribuir al trabajo del Senado de la República. Muchas gracias.